Viene gente. ¿Qué vas a hacer? Yo chequeé de dónde están disparando. De al lado, un A como no. ¿El otro? Claro, lo maté. Se da como no, ¿verdad? No, no. ¿Qué vas a hacer? Es que hay un de aquí Vámonos, vámonos No sé por dónde salían de esos lados Mal hecha para acabar este juego Lo odio, lo odio que caiga en agua Ya hablo Vente, pues si tenemos Vente, que voy a poner un yampa Es que no me da hambre, ¿Veis? Está bien, olvídate de eso Voy a ver si consigo a Mezki Me la rompieron Se trata de llegar entonces Aquí hay Mezki ¿Qué digas este? Sí, puse otra Si tenías uno Tranquilo, que yo te... ¿Tienes mini? Sí Hay más mini ¿Rompe de eso? Espérate, que se me está cargando Hay uno, ¿Dónde está? Ese es el conejo ¿Y por qué está así? Porque hay que matarlo Él siempre está activado No Julio, por favor Sí, sí, por favor No tengo Mezki Te la doy ahora Coge la carne ¿Tienes cola? Sí, sí ¿Tienes cola? Gracias. Bien. Casi llenos. Ok. Están donde estábamos nosotros, ellos. ¿De dónde vino eso? De abajo. Vente. Cuidado. Ahí, de las islitas, ¿viste? Van, ya no. Vienes a escudal. de la agüita de allá, mira, de aquí. Hasta acá llega ese tiro de mierda. No sé dónde está. El tipo está aquí, mira, aquí hay uno, y él está en las otras. Y acá hay otro. ¿Tú te fuiste? No, me quedé en el mismo lado, pero... Estamos bien, nosotros estamos bien. Me huele a bicho, eh. Necesito otro mechito. Hay que darle presión para que deje de disparar en la mierda esa. Hombre, hombre. Claro, pero cómo me da. Él tiene que subir para acá. No sé si como aquí. Ok, yo ya no tengo. Hay que ir a la casita a buscar. Aquí estoy 35 para que siga jodiendo. Llega. Llega yo. Llega yo también. ¡Vamos aquí! Llega yo. Llega yo. Llega yo. Alguien mal está disparando. Baja, dale, dale. Sigue, sigue, sigue. 23, 23. Se quedó en la tormenta. Yo creo que está vivo todavía, si está vivo. Voy a tirar uno para acá ya mismo. Este cabrón con mi cabrón. Me quedé sin bala. Quédate, quédate acá. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Podemos matarlo. Quédate conmigo. Tumbao, tumbao, tumbao. Ahí está uno entonces. Buenísimo. 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 ¡Gracias!